Sin lugar a dudas vamos así, los otros que en la foto inicial estaban acá arriba me parece que se vienen así, ahora hasta donde nos cruzamos eso lo dirá el 23 pero no hay ninguna duda que como lo anticipáramos con expectativa la otra vez que tuve la oportunidad de estar acá con vos, íbamos a hacer la sorpresa y en el país que caminamos, en la provincia que caminamos, que yo siempre referenciaba eso uno veía, sentía que el anti no alcanza o el juntarse de cualquier manera para sacar un voto eso es demostrar que no importa para qué, sino lo más importante es quién es el que tiene la manija entonces de Narváez sigue siendo el mismo que nació con Scioli en el neoliberalismo después fueron los dos menemistas, después fueron los dos dualdistas después uno terminó con Kiner, el otro se fue con Macri y ahora insólitamente arreglaron con Alfusilli, ahora se lo quiere sacar encima dice no, 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 no quiero saber nada pero en realidad son los mismos y más valen malo conocido que bueno por conocer y sobre todo si son los mismos entonces hay un voto que defiende al oficialismo si no hay cambio, si no se cree en el cambio nos alentó a nosotros ese aliento a nosotros de decir bueno, acá hay propuesta, bueno, hay que ver cómo crece por eso hasta el 14 de agosto yo decía el otro día en la plaza San Martín en el acto que hicimos, en el debate que hicimos en la plaza que es construyamos legislación popular yo decía que hasta el 14 fue decir que existíamos ahora demostrar que podemos gobernar el desafío fundamental de Biner, de Margarita, de Vicky Donda de Ricardo Cuccovillo, mío, de Malagamba, de Fito Aguirre de todos los que conformamos este Frente Amplio es demostrar que podemos ser gobierno que tenemos una buena base porque el socialismo gobernó 20 años en Rosario y sigue ganando y ganamos Santa Fe de nuevo nosotros gobernamos organizaciones populares nuestra gente gobernó, administró bienes, propiedades y propuestas y conflictos gobernar tenemos experiencia pero hay que demostrarlo en el colectivo y eso es lo que venimos haciendo o demostrando y por eso hasta el 23 de octubre la campaña es otra vamos por el gobierno nacional, provincial, municipal y de nuestro barrio